el vídeo evidentes bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon quest empiezo aquí dándole las mini medallas que hemos conseguido a este para que nos dé el brazo de autosacrificio una espada milagrosa joven pues ahora quiero conseguir las dos que me faltan si no recuerdo mal en el capítulo anterior estábamos en las minas del mamón ese literalmente se llama mamón o sea que no no estoy insultando a nadie su nombre es mamón de verdad o sea le han puesto ese nombre al personaje no soy yo no es mío no es cosa mía se me cae otra vez el ventilador a ver y un momento y de regreso al país de león vale vamos a mimir que estábamos en el sitio de este de aquí arriba jabre león era verdad sí tanto para tratar pero tú 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 a ver antes de nada porque hay un bar aquí exactamente en fin de igual voy a recuperar los poquitos pero importantes m que he usado si cuanta y hecho no es nada tengo 5200 quizá debería haber ido a dar los 5200 pavos que tengo aquí de hecho creo que voy a hacerlo debería haberlo hecho y no lo hice y ahora me ha gastado 48 monedas no pasa nada no pasa nada no pasa tú 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 cómo le cuesta al juego bienvenido tu saldo en que podemos servirte ingresar porque no voy a voy a gastar es 4 y 5 la fuerte y no te preocupen 26.000 pavos no pasa nada buena pasta buena pasta vale ahora sí magia tú te regresa me a jabre león que me da un poco igual a cual sea pero bueno de verdad y tú 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 me voy a atacar con todo no hace mucho a ver esta es la esto de mamón me parece eso es que nos curen otros y cepillas de plomo en este estado para que a la derecha correcto vale arriba de izquierda o a la derecha también creo que a la derecha correcto por aquí y por aquí y por aquí y aquí ya estuvimos me cago en todo justo en la entrada es que es que letos y atacan ellos primero cojón sí atacar 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 y atacar porque está dormida por la cosa está que han hecho de mar venga bueno que no me afecta pringado entonces que me maten por favor a nadie antes de que me maten a nadie por favor no veos mata mata eso es magnífico aquí había una fuente de estas no si no recuerdo mal a un piso más ahí es que útil me estaba haciendo antes aquí me cura no hemos gastado ni un pm ni nada correcto o vámonos para allá qué pena no poder usar otra vez pie de plomo eso hace pupa y envenena además hijo de puta me tenía que envenenar a ver para contigo venga vamos para allá a ver aquí no hay mucha cosa que hacer es para un lado para otro o sea que tampoco hay hay nada que tal vale no tengo ni idea de cuál sería supongo que ese de ahí a la derecha vale como llegó a la derecha uy uy delicioso estoy viendo cosas que me gustan muchas muchas cosas que me gustan vale tengo que encontrar la forma de llegar para allá desde ahí a la derecha le he cogido todo así que no me importa nada nada me importa vale por aquí por aquí subes pero no no mierda au au me envenenado dos veces en franja de año superior a la media de monstruos metálicos no puedo usarla multi fortalecimiento incendio aunque multi incendio hubiera estado bien pero bueno o mega incendio como sea Kirill se envenena ah que guay mira que bien que ya no se envenena a tu puta casa hey eso hace pupa nos ha dado pasta eh otra vez a ver tu des envenena primero Kirill luego ágil ehh si ehh si creo que no tendría que haber usado en él pero bueno justo por unos poquitos no pasa nada tampoco vale ehh no hay nada más por aquí otra es justo prefiero moverme lo mínimo posible por eso oh no mierda el otro va a ser lo mismo cofre mimético a ver si le matamos entre todos no lo hubiéramos matado ya pero bueno o una mini medalla bien me falta otra el cofre está vacío salve al señor estar el servidor desde el árbol de los tiempos al señor estar me concedió la vida eterna de modo que mientras el señor estar viva mi llama seguirá ardiendo ah vale entonces tengo que vencer a estar o vale o vale uff superincendio superincendio es para un grupo no vale olé bien fortalécenos porque nos van a quitar pupa nos van a quitar vida bum au vale mata a quien sea pero mata ya ha venido justo para comérselo pobrecillo el bicho este verde la iguana esa ha venido a morir expresamente vale vamos a hacer antes de nada eso vamos allá no no aún no no como como que no sabes lo que quiero decir que no au au perfecto vale eso es con tus criticazos o esto me sube bastante de nivel ah no me ha subido solo una vez verdad no sé por qué no sé por qué he entendido que subía mucho de nivel cuando evidentemente no vale esto por aquí perfecto con esto voy a aquí cuál es la diferencia exactamente aparte de que no puedo llegar en serio es este hijos de puta desarrolladores de mierda para que la derecha nada vale pues de puta la por aquí abajo creo que voy a tener que entrenar un poco porque dicen que el nivel correcto es entre en 3 28 y 30 y tengo justo 28 y tal o sea que mejor que mejor que mejor sabes vaya me ha dormido a la dps cago en todo au ah pues no mejor ah que no que no hombre buen criticazo es una pena que no puedo usar lo del silbido de torneco mierda vale a ver está bastante bien la verdad si está bastante bien hay alguno que esté no la primera vulgo lunar no quería esto en combate transferirá a esta a esta ha hecho espérate un segundo que tiene está aquí y porque lo tiene puede salvarte en momentos críticos creo que lo voy a equipar porque quiero que la dps lo lleve esto aumenta la agilidad pero ya es tan alta que me da igual vale vale seguro que si tú que llevas vale vale ok que es algo equipable suerte bastante amplia defensa bueno son cinco puntos aunque puede ser la diferencia muy grande la verdad de hecho debería llevar el aunque ésta es mi dps la protección y tú te vas a equipar con esto que te suele bastante vale tú que llevabas esplendido puede salvarte en momentos críticos ok vale esta parte me suena yo me suena haber llegado aquí a esta parte de la historia no haberlo podido superar pero haber llegado aquí a luchar contra este que me matase una y otra y otra y otra y otra y otra vez pero bueno y guardar las distancias el señor estar pronto despertará ahora fuera de aquí no es que queréis morir estúpidos aparece un depardo tramposo un rinoceronte rex y que para tramposo antes de que éste se suba la defensa y nos joda la existencia y mientras tanto no lo asumimos nosotros obviamente uno resulta afectado o creo que rebote si rebote es hechizo solo vale para que me incapacito más negación mágica mierda a los magos justo a los magos nada a mí no tendría que haber matado a los otros vale está muerto vale ahora tengo aquí cositas de magia tú tienes agua mágica y tienes agua mágica y tú tienes agua mágica quiero guardar pero es que si guardo bien quiero os a perturbar mi sueño yo estar que es un escarabajo estar que está dormido está dormido tío vale vale este es estar no mamón verdad si éste es estar que entonces qué cojones minas mamón la simiente de fuerza en el traje nivel mínimo recomendado 29 héroe alena kirill y maya uy mira justo justo el equipo que me gustaba y teme fulgor inquietante dos veces semi curación alena por favor ataque en el usuario no sé mi curación a mí mismo super incendio vale va a haber aquí sangre mucha sangre vale super incendio super incendio bien multi fortalecimiento super incendio a por ello que es por qué y o y ahora va a atacar atacar bueno no 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 bueno bueno no 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 vale semi curación kirin ataques de mi curación a los únicos dos que pueden curar no no juro que me he cagado muy fuerte vale bueno quizá debería curar no necesario vale o y tenso estoy tenso y no sé por qué vale vale voy a hacer una cosa táctica sin piedad vale una tú encárgate de las tareas curativas directamente y ya está pasa y ni curar irin y tú vas a super incendiar oye eso de culpa no está bien es verdad que tiene maxi curación no me había acordado vale mi curación y tu super incendio por dios toma crítica es que me estás diciendo que que me quedo sin kirin quizá debería haberle dado el del auto sacrificio quizá debería haberle dado el del autosacrificio curamelo que me quedo en mi curación semi curación dios maxi curación a mi dios o o o pobre kirin siempre le pasa lo mismo toma ya o magnífico a no no bueno no murió hombre leuco bienvenido tu y tus tú y tus tropas que venís a invadir me aquí Malditos A ver, semi-resurrección Magnífico Hola, Santi Uy, tengo esto justo en medio y no te veo Hola, Santi 56790 ¿Cómo asustamos? Vale, ¿ahora dónde cojones tengo que ir? Vamos a hacer el cofre que se encuentra en el piso Perfecto Ya sé lo que tenemos que hacer ¿Cómo? Pero ¿Cómo ha podido suceder? Hola, Isabel Canizales Isabel Canizales Hemos preparado tanto tiempo ¿Cómo es posible que esos simples humanos hayan derrotado al señor del inframundo? La profecía Dice que solo un gran héroe descendido de los cielos Podrá derrotar al señor del inframundo Tú No puedes Ser que tú Señor Faro Ha surgido un asunto urgente Hola, Liger Martínez ¿Cómo asustamos? Se trata de Rosa Los humanos van ¿Qué? No Todos seguidme Nos vamos Joder, qué suerte Que tú puedes pasar por ahí Sin hacerte daño Hijo de tu Perra Mare Eh, me he curado Vale, sí ¿Cómo asustamos? ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Qué? Jejejeje Ahora esto es mío Me cago en todo Pero se supone que os habéis ido Uh Mucifer ¿Qué cojones es esto? Eh, a ver un momento Tú ya Haz lo que te ordene Apoño Sí Ataque Super y No, a mí ni ataque Eh, no hace tanto ¿No resulta afectado? Hijo de puta Todo bien por aquí Me alegro Eso es Eso es lo que tienes que hacer Kirill Ah Qué fácil ha sido Qué habéis estado haciendo Un recipiente de gas Wow ¿Será esto un objeto de juego? O sea, un objeto clave A ver, lo tienes tú Correcto Los objetos van aquí Puedo hacer Estoy un poco tonto ¿Te le huida? Te le huida Si no hay nada aquí Que me interese ya Porque ya he vencido El monstruo gigante Eh Te le regreso A Rosa Villa A mamón Eso mamá Ay, si tenía mamón Podría haber Bueno Tú 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 ¿Qué ha pasado? Está todo bien aquí La iglesia de los animales La iglesia de los animales Y de los gnomos A ver Objeto Estamos ¿Dónde? ¿Dónde estaba esto? Para Meta Malliot Rosal Tú 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 Esta melodía a mí me suena Como que es parte de un De una de estas clásicas Me suena A mí me suena Supongo que tengo que ir aquí ¿No? Ok Eh A manos de los manos Llega para afuera Venga a hacer esto Las otras A river turn A river turn Limo ¿Qué ha pasado? Pues fue Se costaba Por los avariciosos humanos Pero sus lágrimas De rubino Las servirán para nada Se deshacen Si los humanos Las tocan Y ahora ¿Cómo se supone Que tengo yo Que saber Que tengo que ir a Riverton? Pedas O miel Tengo que hablar Con Con la gente Gente O nada ¿Cómo se supone Que llego yo A la conclusión De que tengo que ir a Riverton? ¿Cómo? ¿Algún tipo de magia? ¿Y cómo han entrado? Si yo tengo Lo único Con lo que se puede entrar aquí Ay por Dios No, mío Todo es cierto Los humanos Es que vieron Se llevaron A algún otro lugar A la éfera de la torre A ver Alguien me dice algo Un humano vino A nuestro pueblo No hace mucho En realidad Para abrir una tienda Cuando hay negocio De por medio Los humanos Sois como demonios Si tú lo dices Aquí está este Bienvenidos a el país De los enanos Hay un lugar Espléndido Para vivir Nada Había una joven Elfa Llamada Rosa Era muy especial Cuando lloraba Se convertían En rubí Y como Los malvados Humanos Siempre querían Volvieron a encontrar Ya pero ¿A dónde se supone Que tengo que ir? O sea Yo sé A dónde tengo que ir Porque De los ojos De un elfo Contiene los deseos De ese elfo Será por eso Que los hermanos Nunca pueden echar La mano Porque Lo que sea Vale Y como se supone Que tengo que llegar Yo a la conclusión De que tengo que ir A Riberto Exactamente En fin Si antes De Para que usted Va a sacar Una Te quedas En la posada El sueño Cambia Ahora Se presencia La muerte Rosa Y Se lo llega Para jugar Nada ¿Vale? ¿Cómo que el sueño? ¿Qué sueño? Vale Porque tengo El recipiente De gas Cadonga Vamos a ir a Cadonga Primero ¿Dónde está Cadonga? Ande está Cadonga Canalot Cadonga No me gusta Pero vamos a Porque eso Significa que muere Pero no quiero Pero también Quiero ver Soy malvado Quiero ver Muerte Y destrucción A ver Si 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 48 monedas Agilca En un profundo sueño Poco después Empieza a soñar Venga Venga Echa una lagrimita Quiero alguna de esas Lágrimas de Rubíes Y va muy en serio Papá Déjeme en paz Bueno Si quieres Cerca Quizás Todo te haga cooperar Ha sonado un poquito De más sensual ¿No? Rosa Creo que le he puesto Claro Estás Aquí Tú ¿Cómo te has atrevido A hacerle esto? Estás bien Rosa No me dejes Rosa Claro Te lo suplico Escúchame Mi última voluntad Por favor Abandona tu plan Solo quedate aquí Conmigo Para siempre No Despreciables humanos Nunca os perdonaré Mientras quede algo De aliento en mi pecho Vengaré la muerte de Rosa Acabando con la vida De hasta el último De vosotros Os mataré a todos No Eso lo añado yo Porque le añado De profundidad Al personaje Buenos días Confío en que yo Tenía una agradable Estancia Sí He tenido un sueño Magnífico El mejor De toda mi vida Vale Ahora vamos A Riverton Aquí Vamos A por el primer Dirigible del mundo ¿Por qué había Un recipiente De gas En 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 una mazmorra Nunca lo sabremos Pero lo necesitábamos Para crear La nave voladora Que era aquí Me parece Saber Pero Aquí estás Podría tomar Un poco De ese recipiente De gas Que llevas ahí Me lo enseñé Así Ah no Che Fíjense en esto Cuando abro El recipiente Un poco O sea Una especie De gas De presión No será. Saben, me sentiría amagadecido si pudieran darme la que dicen. ¡Bárbaros, fracos! No se van a arrepentir, lo prometo. Hoy van a verme mañana, ¿de acuerdo? Este, con un poco de suerte les podré dar las gracias. Con un lindo regalito, ¿viste? Pues nada. Pues vamos a mimir. Eh. Vale. El posadero está durmiendo. Es que vamos. 80 monedas, sí. Ti, ti, ti. Eh, sí. He descansado genial. Decían, no vuelvan por aquí. No dejen de volver, no. No dejen de volver. Uh. Tiro nada. ¡Buen día a ustedes! Llegaron en el momento preciso. Pe, preciso. Recién terminé mi máquina voladora. Che, ya está lista. Esta, esta es su primera vez. ¿Por qué no salen y la aprueban? No duden en ser los rudos que quieran ser. ¿Dónde está? Oh, oh, oh. Ah, bueno, es un globo. Yo creía que era un dirigible. ¡Qué mierda más grande! La voy a probar tanto que me la voy a quedar. He dicho. La voy a probar tanto que me la voy a probar tanto que me voy a probar tanto que me la voy a probar tanto que me ha remembers en su clave. pero está de más altura como para poder prestar ningún detalle vale vamos a ver así un momento pero sí vale ya tenemos eso tengo que entrar aquí aquí dice sal de riverton y entren hasta que pase un día entero y puedo dormir también alguna zona es momento de recordar a conrad hilton quien nos dio un mapa del tesoro correcto es lo que está marcado con una equis a tomar apretar la vale pero primero voy a quitar la parte que está aquí gris que no me gusta y qué pasa si me voy hacia la izquierda del todo me salgo del mapa o aparezco por la derecha tengo curiosidad por lo menos así nos vamos a librar de todos los combates lo cual me alegra sobremanera a ver qué pasa si voy a hacer a uy aquí he estado no aquí no he estado así aquí he estado entonces porque me saliendo tú 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 con la visita la parte 1 del capítulo 5 si no posees a ver qué pasa así aparezco por la derecha mira que viene hecho esta vale ahora estamos por aquí lo curioso es que esto me suena a lo mejor sí que me lo pasé vaya 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 humanos hace mucho tiempo que no viene ningún humano por aquí bienvenidos a el forrado el foc claro rato forrado creo que tiene tres capas es la versión de el dorado es lo de que son elfos y además que supongo estarán forrados no sé no es baratito más que otros sitios al menos a ver bienvenido a tienda de armaduras comprar que le gustaría compro a ver 13.000 pavos los tengo esto me sube mucho de muchas personas reduce el daño por ataques mágicos de fuego y de hielo se puede utilizar también como herramienta en combate en serio hola tengo que ir a comprarse lo puedo comprar dos sin embargo arena no le sirve joder arena no le sirve nada de esto qué pena bueno el momento que me están llamando el vale ya estoy a ver que digo que puedo comprar esto puedo hacerte de regreso aquí tele regreso no puedo hacer tener regreso si puedo el forrado está por algún lado no he visto no está por aquí vamos a hablar con la gente pues tenemos un miedo muy fino y ya sabéis si alguien está pidiendo ayudas parece que piden tres personas que acudan en su ayuda pero solo tres ni una más porque no sabéis de la ciudad y un grupo de tres personas y vais a ver qué está pasando ahí arriba escucho una voz en alto de iglesias y le pregunto qué será vale el gato y y gracias por cien a todo el mundo perfecto si está la tuna el gran árbol del mundo y gracias los monstruos de hoy en estos días incluso infestan en brasil no ya no hay ningún lugar seguro pero es un monstruo no vengo aquí a destruir vuestras cosas la copa de iglesias está repleta de bajas hojas de iglesias y llevarlas extremadamente me alegro hay algo por aquí pues no parece vale pues vamos a ir ingresos ingresos va a coger la pastuca y de la ng y tú 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 voy a ver qué hoy no he quitado esto pues no estaba haciendo una pausa ya retirada todo joder si te pasas si te pasas el juego debería decir vale quiere quitarlo todo vale 13.000 puedo comprarme dos antes de nada ah dónde está eso justo a la derecha de minutos se llama entonces hacemos tele regreso mintos vamos para allá voy a comprar dos escudos obviamente a mí no me lo voy a quitar el escudo pero a dos personas sí a poner el forrador comprar si la va a llevar tú de momento me gustaría esto también pero maya borgia y mena nada de momento nada a ver vamos a poner las cosas en su sitio vamos a transferirle a este no puede a este sin lugar a dudas el escudo de hierro mete a la mierda vale transferir aquí en porque pueden no tornecos si no podían no ragnar es peor para este entonces vale pues entonces se han justo los que necesitaba que desea vender 2 2 2 2 2 3 3 5 6 3 2 3 2 3 3 4 4 5 4 4 5 5 6 5 5 5 5 6 5 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 9 9 10 12 12 12 12 12 14 voy a quitar me voy a quitar me voy a quitarme era este este se va a quitar porque yo también tengo no tantos que hacen tanta pupa pero tengo tengo pobre que le han hecho el pobre árbol una hoja de grácil pero se puede llevar una me parece correcto cadena no no vale solo puedes tener una en total un báculo salvador si se usa como herramienta de combate baja el ataque bastante tengo que ver a quién se lo pone probablemente a borgia puede ser se refería aquí ya por lo menos ya sé que se refería aquí me cago en todo me cago en todo multiferes hostia pues antes me reventaron un poquito bastante a bueno pues nada a tu casa pero multi fortalece nos otra vez cabrón y si vale tengo que ir hasta ahí por ahí abajo aquí por aquí perfecto tú no te veré tú acto la matada de una que guay alena como te amo de verdad como te adoro lanza a muerte que eso funciona mejor vamos a ver tengo que ir o ahí cual de los dos pues éste es el único al que podéis me parece un frasco de rocío de ir a silu alena obtienen la cosa qué cosa es esta recuperar por completo los puntos de vida del grupo hombre vale no es por aquí ah vale también puede puede tiene que ser por ahí sí sí tengo que dar toda la puñetera vuelta putos desarrolladores de mierda moscas gélidas toma ya ay dios mío como adoro a lena hombre a esa velocidad raro que hayas hecho algo de daño vale venga tu 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 se me van las hay el cofre que ya he cogido vale tengo que ir hacia allá el camino es por aquí atrás tengo que dar toda la vuelta o si tengo que dar toda la vuelta sí como odio 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 este juego y a quienes los programaron que nos odian a todos a todos unas unas tornadas ay dios mío tornadas cauterizadora usa hay fallado como que ha fallado a lena nunca falla no hagas maxi curación pedazo de alcornoque haz multifortalecimiento por dios eso ya curarás después pero primero fortalecenos con todo el bote dios de verdad pero curanos kyril dios mío bueno le he dado apoyo así que no hagan por ahí todo 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 bendito sea que en el centro por favor mi nombre es orifierda hace un día descendí de cenizia para recoger hojas del gran árbol del mundo y que así pero fue atacada por los monstruos y mucho me tengo que tener una ruta ayudarías en mi camino para regresar de más me llevará a esa cenizia sí retomar las carreras cenizia debe estar en posición de todo para tomar la escalera de la cenizia debe estar en posición de todo el equipo a la vez de inicia las padres de inicia de la que carecen se encuentra entre las ramas de este mismo algo puedo sentirla adelante partamos en su busca orifiela se une al grupo un poquito el volumen del juego vale pero de verdad o de mentira vale ahí está un coño llego hay agua creo que es falso eso es eso es bien no recibimos daño me has envenenado hijo de puta uy que spray tiene la boca de orifiela es un poco raro vale a ver magia yo no tengo los de esta edición barrera no vale semi curación yo mismo olé te voy a poner que cures porque no usar magia apoyo cumplir órdenes lucha prudente me creen por saco se defiende porque te defiendes normal porque no nos suben la defensa todos hay por dios uy mira que bien Kirill subes ah no alena uuuh alena vale por cierto puedo así que lo voy a hacer mientras me voy a chasquear un poquito el cuello que me duele bastante eso es toxinas aquí está ágil examina la espada clavada en el suelo a sus pies no es verdad está clavada en las hojas que no se sustentan en nada arena obtiene la espada de cenizia es la auténtica espada de cenizia gracias ágil estamos listos para subir a cenizia me a la ruta me lo impide es imposible me llevaría esa cenizia claro eso sería la respuesta gracias ágil la escalera de cenizia debe ser nuestro destino solo ella permite el ascenso para tomar la escalera de cenizia debes estar en posesión de todo el equipo de cenizia pongámonos en mancha vale quizá se trate de una espada legendaria quizá a lo mejor no sé quién sabe vale vamos a mover la cauterizadora solo y exclusivamente porque no la estoy usando demasiado como herramienta en combate vamos a transferirte a ti aquí equipar vale me ha bajado el ataque el ataque el ataque correcto con esto me sube un huevo el ataque vale la escalera de mierda donde se supone que está ay por dios cuánto monstruo un guardián de la muerte eso es bien está aprendiendo no me lo puedo creer au ah bueno no le ha hecho daño a la otra da igual dios que diferencia que putísima diferencia pero para mal o sea para mal vale donde está la escalera de cenizia tengo que usar el objeto no vale pues déjame ver aquí ah se anicia para ah a ver en la parte tal podemos visitar legendario castillo de los cielos sobre el globo ah claro el globo tengo que ir a la pequeña isla vale 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 entonces supongo que puedo hacer eh puedo hacer eh el evit si vale perfecto pirifito vale ahora ya estamos aquí o sea ahora ya podemos hacerlo así que ahora tenemos que ir a aquí aquí tengo el mapa veis ahí el mapa como mola siempre es el mismo lugar o sea si me pongo en otro lado hostia unos gurús yu yu me voy a cambiar la puñetera espada eh porque algo me dice que felia en serio eso es multifortalecinos vale cuando este sentido asil me viaja hacia el norte y después hacia el sur esto va a llevar una ciudad llamada el azimu vale vale perfecto perfecto ah que guay magnífico todos están paralizados de terror tengo un pequeño gran problema ahora así que le voy a poner aquí a todos a cumplir órdenes excepto tú que vas a ir sin piedad porque multifortalecimiento vale si le he dado tan rápido que no me he dado cuenta de si tal vale eso ya está por lo menos vale perfecto esquiva esquiva y esquiva ah yo ya pues vale táctica tú tareas curativas bien yo también voy a ah me pregunto descarga ah pringao no haces daño pringao este sí que hace pupa este sí hace pupa ah ah oh qué pedazo de magia que tiene el tonto pollas este dios maxi curación kiri por qué porque se puede revivir así que no justo lo que faltaba bueno bueno voy a revivir lo que sea hostia lena sí que la tengo que revivir dios vale perfecto hijos de puta a ver semi resurrección alena joder en serio ah bueno kiri tú tienes que curar no que revivir de eso me encargo ya yo permanece sin vida dice pero si está viva vale ya que va a curar el probablemente la semi resurrecte maxi curación a ti ah no claro que está apagada pues nada no 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 y ya está vale 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 que real magnífico vale tengo que voy a usar la hoja en kiri hijo de puta ay no que no la tengo puesta claro pues nada pero ataca siempre al mismo pedazo de mierda ay dios au vale me cago en su puta madre el juego está haciendo trampas ya no he guardado como un imbécil bueno tampoco me quita mucho que me mate no se que ay dios mio lo malo es que claro voy a tener luego que pagar la resurrección de los demás miembros del grupo que están muertos ay lo que puedo hacer es cambiar que soy imbécil me dejará vale esta también puede revivir este cambiar uno aquí tiene bastante bueno tiene bastantes niveles por debajo pero táctica tareas curativas tú cumple vale magia semi-resurrección no maxi cura maxi cura por dios boom vale vale esos están muertos vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada vale ya está ya está super incendio no a tu casa me cago en todo que ya paréis por dios ah bueno acabo de hacer algo que me gusta fíjate tú a tu casa no pasa nada no pasa nada este me gusta me gusta ahora son los tres se van a comer el incendio los tres que pasa porque no se tú deja de lanzar muerte gilipollas lanza multifortalecimiento voy a poner otra vez que pongas dios está paralizado de terror que guay eso por alguna razón no está puesto en apoyo por dios tengo algo que haga daño a muchos mi incendio solo ah no tengo un boom pues ya está a tu casa dos venga sí eso es bien hecho vale no pueden revivir vale pues lo mismo boom boom magnífico boom menos malo joder kirill sube a nivel 29 bien su inteligencia artificial se ha vuelto mejor dime que sí por favor voy a subir a nivel veintipico mal lanzan semiresurrección sí ah no no lanzan semiresurrección vamos vale no seguro segurísimo ya decía yo vale tú o tú luego tú y luego tú no tú he parado aquí siempre paras en el mismo sitio ¿por qué? vale lo que sea ehm fíjate tú 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 hostia no me he cambiado la puñetera espada que le hace daño a los metálicos mierda vale creo que sí equipar vale vale no pasa nada ehm super intento vale limo rey metálico ay ataca dos veces cada uno o tres a ver antes de nada tú ataca sin piedad tú apoyo tú un tiro vamos a asegurarnos ehm a ver au 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 eso está mal hacer daño está mal vale debería ir a guardar antes de hacer el gilipollas debería ir a guardar antes de hacer el gilipollas pero después de esto no no huyas no huyas cabrón oh 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 vale que me das no me das nada no dios alena subió el 31 quiere ir al 30 obviamente buenas guapo como te encuentras me encuentro bien bienvenido aquí alan y zagirre multiplicación por fin por fin dracón what the fuck maya sube dos niveles de hecho pumba 3 ah no ragnar sube 300 niveles sí y tanto que sí como te va de alan vale va a subir varios niveles borgia pero sube mero directo mega aislada torneco también mvp venga por dios mena también eso me viene guay maxi curación magnífico justo lo que da una cosa que nos resulta muy útil vale es 20 monedas vale vamos a hacer una cosa porque se nos ha ido muy fuerte bien endor por ejemplo no de hecho espérate espérate bien pregunta este es un emulador de DS sí está aportado a PC correcto por bienvenido quiero mimir sí así es efectivamente está aportado a PC vale vamos a dejar toda la pasta que no nos sirve ahora mismo para nada no quiero perder la mitad de lo que llevo así que vamos a ingresarlo aquí voy a guardar y seguimos o pasamos a Darkest Dungeon uy seguimos un poquito más a ver ingreso vale porque de mil monedas en mil monedas porque no ingresar lo he ingresado sí vale venga vamos a guardar entonces que decís que seguimos o cambio a como estaba previsto al Darkest Dungeon que es lo que hacemos en en aquí sí me gustan mucho los gráficos nunca jugué a Dragon Quest no sabía que se veía tan bien sí y ha mejorado bastante a lo largo de tiempo obviamente no sería donde donde estaría más cerca por cierto entonces que de pis a ver ese de ahí es cuál es el lugar más cercano es este de aquí que no sé cuál es Mintos supongo mi nariz qué ciudad es esta o qué pueblo es este vamos voy a guardar de hecho aquí mejor puerto umbrío perfecto de regreso a puerto umbrío que está más cerca voy a guardar aquí otra vez seguimos o no seguimos no me respondéis sí o no sí se continúan en principio si ibas a guardar que podría darme consejos y se me da regular podrías darme tus consejos a mí que 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 se me da regular también perdona es que había leído lo de me gustan mucho pero no había leído lo de si vas a jugar por eso vale pues vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos con Darkestanger que no es cenado voy a tomarme un algo para aguantar otra hora más vale venga ahora volvemos chao